Estamos en un entorno fantástico, en la Ría de Vigo, donde vemos la multitud de bateas y de fauna que tenemos en la zona. Coge una semilla, una semilla muy pequeña que se coge en la roca y es como nada, una semilla, un granito de arroz, muy pequeñito, y se pega a la cuerda. Va colgado el mejillón para que no se caigan cuando hacen las mallas que van en estas cuerdas que miden sobre, depende de la profundidad, sobre 12 metros. Gracias.